bienvenidos a canal audiovisuales de los vídeos de mi sol hoy presentamos fregemas versión 1.0 para windows y android fregemas versión 1.0 o mejor dicho fregemas libgdx es un puerto de escritorio android y java de fregemas que a su vez es una versión de código abierto del conocido billuel está basado en el proyecto original de fregemas 0.5 eléctron eléctron ¡Suscríbete! 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 ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y desde comentar. Gracias.